Bienvenidas, bienvenidos a la venta del olivar Tienes cinco días para ser libre y disfrutar Bienvenidas, bienvenidos a la venta del olivar Zaragoza se abre para vivir Buenas tardes Hola Buenas tardes Todos conectados de nuevo desde el Kirin de Zaragoza, último programa de la semana ¿Qué habitación nos acompañáis? La habitación Aneto La habitación Aneto Oye, ¿y de qué localidades venís? Contándoos un poco Arisa y Cendina Y Arisa y Cendina Muy bien, oye, ¿qué tal está siendo la semana del Kirin? Voy a echar de veros esto Estáis aprendiendo mucho, estáis disfrutando Estáis disfrutando Estáis disfrutando Me voy cantando En el momento que estamos metidos en la cama Durmiendo Ah, que os gusta hablar por la noche Al sismo real y a cortillear Sí, lo peor es cuando nos apagan la luz y nos tenemos que quedar callados Porque hay que alucir, que si no, mira Si nos va a pasar como esta tarde Que alguno ya estaba en la actividad de la tarde La charla sobre la salud mental Está ahí un poco, que se le caía la cabeza Por eso hay que dormir bien por la noche Aunque sabemos que cuando estamos con los amigos Bueno, igual nos pesa un poco más porque es emocionante Bueno, a ver, Alejandro Cuéntanos un poco ¿Qué hemos desayunado esta mañana para coger fuerzas? Que hemos tenido un día súper intenso Pues leche, galletas Bueno, lo típico Lo típico, también había cacao, me parece Sí, tostadas Tostadas, martillitas Bueno, y ya enseguida después Chicos, nos hemos tenido que hacer la habitación ¿Qué tal? ¿Habéis conseguido hoy el premio a la mejor? No, no, sí, no Sí, eso lo hago Oye, pero la posicionisteis el lunes, me parece No, quedamos segundos, dos días y terceros, otro Oye, pero entonces, igual os han dado Mañana ganamos Chicos, chicos Igual os han dado hasta aterrar en bus Porque si está bien la habitación, aunque no esté perfecta Es mereceder dar el cierto reconocimiento Pues ya que no, poco Bueno, bueno, poco a poco Hay que seguir mejorando Hay que esforzarse A veces en los pequeños detalles Es donde está la diferencia Después de hacer la habitación Que la habéis dejado bien Eso os he dicho Pero no estaba tan perfecta como esperábamos Pero por lo menos no se había llevado el antipremio Eso es buena señal también Que las de Anayet que tenía mejor habitación Que las de Poseff que la he visto Yo habían dicho que era mejor Bueno, es tu opinión La de los jueces profesionales Puede que haya sido diferente Que las de Anayet lo han visto Y unos dos años revisando habitaciones Y más o menos Ya lo tienen controlado A ver, bueno Después de ordenar las habitaciones Hemos bajado aquí Porque nos han dicho Que nos venía a buscar el autobús Cuéntanos un poco Alberto, ¿dónde habéis ido? Pues hemos ido a una zona de videojuegos Espera, espera ¿Pero a dónde habéis ido? A Los Ángeles A Los Ángeles A Los Ángeles Aquí Ojalá Al Espacio Jóven en Terogona A Zaragoza, ¿verdad? Al Espacio Jóven Gracias a vida De la Fundación Ibercafa Porque hacemos unos talleres con ellos Entonces, cuéntanos un poco Alberto Ya que nos estabas diciendo A ver, a ver ¿Qué talleres habéis hecho esto? Pues que estábamos editando caras Por ejemplo Espera, vamos a ir un poco despacio Para que las familias Les pongamos un contexto Yo siempre he bajado En la autobús Hemos ido a este sitio Y nos han repartido en grupos Para hacer unos talleres especiales Porque tienen un equipo muy bueno Que aquí no tenemos Nunca recientemente Nacho Entonces, espera Espera, espera Me está contando Alberto Un momentillo, Samuel Y... Es que habéis diseñado algo, ¿no? ¿Algo? ¿Un personaje o qué? ¿Es un personaje preste? Cuenta, cuenta Hemos editado caras Para... Por ejemplo ¿Tú sabes las caras del Roblox? Es que yo el Roblox no lo manejo Pues eso Yo me quedé en el Mario Se hace así Entonces Luego hemos hecho Nuestro propio videojuego Ah, oh, qué chulo Con ese mismo personaje No, no, no O sea, primero ¿Habéis diseñado como en 2D o en 3D? 2D 3D ¿Habéis hecho diseño en 3D? Y luego, espera, espera Cuéntanos con más detalle, Eric Porque eso pintaba muy interesante ¿Cómo que habéis estado diseñando videojuegos? Cuéntanos, cuéntanos En una plataforma Hemos creado un videojuego O sea, lo hemos diseñado Era de ir saltando de plataforma en plataforma Ah, mirad qué divertido Como el Mario ¿Qué me gustaba a mí? Super Mario Pues hoy Pero la va Pero la va No te hacía nada La va Bueno, bueno A ver Es que ¿Cuántos días lleváis diseñando videojuegos en vuestra vida, pollitos? Eh... Ah, pues si es el número Bastante habéis hecho que encima Igual hasta funcionaba ¿O qué, Eric? ¿Es vuestro? Bueno, no Y podías... Podías disparar Y... Podías poner a NPCs O sea... O a... Sí, el personaje de... De Ciriquilla, ¿no? Sí Y... Eh... Eso Que tenías que coger una llave Abrir una puerta Y llegar a un tesoro Qué chulo ¿Y lo habíais hecho esto alguna vez? De vuestro... Sí, sí En vuestra localidad Sí, sí Sí Oye, a miñarais Bueno, experimentados Qué chulo Claro, claro Muy bien Oye, luego ya Habéis almorzado algo por allí, Iván Cuenta, cuenta Me parece que llevabais un bocata, ¿no? Sí, bocata y queso que estaba muy rico Sí Muy rico Sí Además, habéis estado en el centro de Zaragoza Que habría mucho tráfico Muchos puedes Había que ir con cuidado, ¿verdad? Lota El piso de mi hermano estaba al lado Mira, qué casualidad Bueno, hablando de cosas ricas de comer Hemos vuelto al crí, Aitor Aitor Sermán Que ya veo que teníais ganas de comer Y os esperaba mi plato favorito Cuéntanos cómo estaban hoy Las acelgas del crí Pues... Llega por deli y acaba por ciosas Bueno, más o menos No, 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 no Error, prueba otra vez Deli o ciosas Eso que ha gustado A mí me gustan las patatas Hombre, que además con su heralas preparan Con su ajito, su patatita, su aceite de oliva Las ponen muy ricas La verdad es que algunos me han dicho que han repetido Pero algunas que estaban Oye, y del segundo ¿Qué hay, Iván? El segundo ¿Qué hay? Pollo Ah, pollo Pollo La receta muy aragones, ¿sabes? Pollo al chilindros No sé, rechitazo aquí Que nos encanta Y hay todo lo que estábamos contigo también Hay todo, Germán, de postre Pues... De postre, plátano ¡Oh, yo he tomado plátano! ¡Qué bueno! ¿A ti te gustan? Sí, sí ¿O no es tu fruta favorita? ¿Tú eres más de sandía? ¿O de qué te gusta más? Sí, la sandía me gusta también La piña La piña también Oye, a mí también Esa es mi preferida ¡Qué bien, qué bien! Bueno, y ya luego Después de comer Como siempre Lo primero Lavarnos los dientes ¡Ay, todo con chero! Y luego, tiempo libre Cuéntanos ¿Te has apuntado algún torneo Nuestra semana, Hitor? Sí, el torneo de Bollín ¿Y qué tal va? ¿Habéis ganado muchas partidas ya? Sí, hemos ganado todas Que hemos jugado ¡Ostras! Pues os sabréis que has indicado En el top Sí Y igual a los neos ¡Qué bien, qué bien! Me alegro ¿Y Adam? ¿También se ha apuntado A algún torneo esta semana? Casi Todos menos uno Uy, Adam Esa boda Y vas pedo que yo Que llevo hablando Toda la semana ¡Cara! Sí, que había más No, no Eso decimos Es que aquí no vale Quedarse afónico Hasta hoy de la terpena Que haremos por la noche Vamos a cantar Y a bailar mucho Esto no se podía Había que guardarla Un poco mejor Muy bien O sea que Están los torneos interesantes Que mañana Cuando lo resolvamos Y hagamos la entrega De premios Y de trofeos A ver ¿Quién se les va a llevar Al final? Pero bueno ¿Habéis jugado todas las partidas? Que eso es lo más importante Porque si no No podemos jugar En el año En los torneos Ya bueno Sabéis que son como una liga Que aunque pierda un día No dejo de jugar Me clasifico Y sigo jugando Bueno Luego por la tarde Samuel Nos hemos repartido Porque unos amigos Dicéis ayer una cosa Y otros otra Y nos tocaba hacer La que no nos dio tiempo Hacer ayer ¿A ti cuál te ha tocado? Esta tarde ¿De qué era lo que habéis hecho Aquí en la sala naranja? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Un taller de Nanotecnología Nanotecnología Que palabra más larga ¿Verdad? Y nos puedes contar Un poco de qué era eso De la nanotecnología Porque enano Suena como a enano ¿No? Un chiquitito Sí En cada mesa Que tenemos En esta sala Había un ¿Experimentos? Experimentos De distintas cosas Había uno de frío Cada el calor Había otro de Algo que se secaba Y se mojaba Algo que desaparecía Y aparecía Muchas cosas Claro Había ya materiales Con unas tecnologías Muy modernas Con muchas propiedades Era una suerte Poder probarlos aquí Porque estos no se encuentran En todas partes O sea, el Instituto de Nanotecnología Y Materiales de Aragón Que nos los ha prestado Y es una experiencia Muy bien Normalmente Un microscopio en un palo Tenemos acceso electrónico Todos los días A él Mi favorito es el que acercad Como todo lo que tiene En el cuerpo Y entonces puedes ver Es el microscopio ¿Verdad? Que podemos conectar Al ordenador Y ver la pantalla Grande la ropa O a ver como es Sin pelo O alguno me ha dicho Se lo ha metido en la oreja ¿Quién se lo ha metido en la oreja? Vamos a ver La idea ¿Cómo se os ocurra? En la oreja Para ver los moquillos Alguien está Yo en el muslo Bueno Se lo ha metido en la nariz ¿Y a alguien Oliver, ¿dónde has estado? ¿En este también? ¿En el otro? En este ¿Y a Adrián estaba en el de la sala morada? Sí, Adrián estaba en el de la sala morada Adrián Sí ¿Qué hemos hecho en la sala morada? Un cuaderno con papel Espera, a ver como se llamaba Esta técnica de creación artística Venga Un scrapbook Un scrapbooking Punto y punta Nos ha servido Venga, muy bien Es un álbum de scrapbooking ¿Verdad? Que además nos ha servido De álbum de recuerdos Especiales Sí, del pie Con las fotos de la semana Con nuestra creatividad De combinar colores Texturas Líneas Formas Bueno, bueno Ha sido ahí Dándole a nuestra capacidad De crear contenido ¿Eh? Y de combinar las cosas bien Sí A la composición artística Y mandaos Su Nombre del Fortnite Los amigos Ah, mira Qué bien Ya Lo voy a hacer Bueno, Rida Nos queda un poquito Ahora que nos vamos a ir Después del programa Vamos a ir a ducharnos Para Y luego ¿Qué ropa nos vamos a poner? La ropa de mañana ¿Luego? Bueno, sí Pero alguien se ha traído Me han dicho Ropa especial Sí Algo bonito Una camiseta chula Un santa al moderno Para la verbena de esta noche ¿Qué es la verbena? ¿Qué es la ropa elegante? Bueno, o elegante o moderna Algunas Para la verbena Algunas se ha traído una corbata Así para el guapo No lo sé Hay una corbata Bueno, tampoco hace falta Que no es una boda Aquí hay que ir cómodos Pero algunos me han dicho Que se ha traído unos pantalones bonitos O unas deportivas así especiales Muy bien Bueno Y luego, Juan En la verbena ¿Qué tenemos que hacer? A ver Cuéntanos Bailar ¿Pasarnoslo súper? Bien ¿Qué podemos hacer? Podemos bailar Podemos cantar Podemos compartir con los amigos Disfrutar Hacer el bruto no Para que no haya accidentes Claro, claro Y vamos a bailar Con un poquito de cabeza Y hasta alguna foto de recuerdo Igual nos podemos hacer ¿Verdad? Sí Y bueno Ya con esto Enseguida nos toca despedir el programa ¿Queréis que os lea un poquillo el chat? A ver ¿Qué has comentado por aquí? Sí Mami, mamá Te quiero, mamá Pues mira Espera, espera Que tenemos aquí los cuatro Nos dicen Por aquí Chuchuchuchu O esos chicos guapos de Tetina Nos dice Elia González Elcano Toma Diego 1, Diego 2, Santiago Gracias Por supuesto Al programa de la semana Esto era del programa de radio Que no nos entran los chats Gracias por los que os habéis podido conectar Pero es que en ese Como es programa de radio No os aparece Es otra versión del Twitch Y no nos aparece el chat Por aquí, por aquí A ver, a ver Aquí nos saludan Hola Oliver Oliver, soy Nora Y ahora que te saluda por aquí Alberto, un beso de la tata Nos dicen Toma Hola chicos Hola Alberto, soy la tata Nos dice Elia González Elcano Alberto, un beso de papá y de mamá Alberto, te vuelves el beso Venga Toma Toma ¿Tienes demasiado? Juan Martínez Alcalde Alex, un besazo Espero que lo hayáis pasado genial Alex, ¿quieres contestar? No No, vale Ok También Cristina Cristinita nos dice Hola Aitor Un beso muy grande De los papás y de Nora Que te diviertas mucho Nos dice Aitor, ¿contestamos? Sí, venga, ok También www, soulkww, hola Oliver ¿Eso es tu hermano? Es tu hermano Hola hermano de Oliver También Cristina Cristinita se ignora Elia González Calo Alberto, un beso de la tata También Mike de 1318 Oliver, un beso de Chloe y Daría Digo, ¿ah? ¿Quiénes son? ¿Tus primos? Perras ¿Quiénes perras que mandan besos? ¿Ah? No, 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 no Bueno chicos Pues ya nos tenemos que ir a la lucha Y tenemos que terminar esta semana tan guay Y vamos a despedirnos Mandamos un abrazo gigante Y mañana ya los tenéis ahí de vuelta Adiós Adiós ¡Bienvenidas, bienvenidas a la venta del olivar! Tienes cinco días para ser libre y disfrutar ¡Bienvenidas, bienvenidas a la venta del olivar!